Cerca de 458 estudiantes de las modalidades a distancia y presencial, egresados, docentes y administrativos de la Universidad del Magdalena, se sumaron a la familia del programa de voluntariado en este primer semestre de 2021. Los nuevos voluntarios se unen al colectivo universitario que durante ocho años ha desarrollado acciones de alto impacto para la transformación del territorio, a través del liderazgo, el sentido de pertenencia y los conocimientos de sus áreas de formación con el acompañamiento de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. El voluntariado de la Universidad del Magdalena no se detiene. La autocambocatoria tuvo muy buena acogida por parte de la comunidad universitaria, demostrando la motivación para unirse a esta hermosa familia como es el voluntariado. El miércoles 21 de abril se dio la bienvenida a todos los voluntarios en el marco de la Alianza Unimaldalena en mi territorio. Durante la bienvenida a los nuevos integrantes, el programa de voluntariado dio apertura a la primera sesión de 2021 de la Cátedra Unidos Transformamos Realidades, con la que se preparan los activistas para emprender sus caminos de liderazgo en los 10 proyectos de intervención que se desarrollan permanentemente. Esto es un espacio muy importante pertenecer a un programa como el voluntariado. Muestra el espíritu altruista, el espíritu resiliente y solidario que tenemos los integrantes de esta casa de estudios. Es un espacio también para hacer amigos y para sacar aún más esa vocación social que tenemos por la gente. Mi experiencia del voluntariado me ha permitido fortalecer habilidades como liderazgo, optimismo, saber escuchar y comunicación. Hoy soy agente de cambio que contribuye a la solución de problemáticas sociales a nivel nacional e internacional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.